Este 14 de junio de 8 de la mañana, 2 de la tarde, en la finca municipal ubicada en la aurora de Daniel Flores, se llevará a cabo la donación de árboles. La actividad es con motivo del Día del Árbol, que es el 15 de junio de cada año, según el decreto ejecutivo número 14, desde 1915. Es organizada por la Fundación Sembrando Agua en conjunto con la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. La idea es donar 20,000 árboles. Se estarán entregando un máximo de 20 árboles por persona. Con esto quieren motivar a la reforestación, a cuidar el ambiente y garantizar agua a toda la población.